Aquí, como digo siempre, sacarán a Estados Unidos simplemente cuando Trump diga algo. ¡Oh, Trump ha dicho esto! ¡Dios mío, qué malo! ¡Es un monstruo! ¡Dios mío! ¡Qué bien estamos aquí! Aquí la gente guía su voto. Por este ha dicho no sé qué. ¡Ay, ha dicho no sé qué! ¡Ay, mírale! ¡Es un monstruo! ¡Vamos a tirarnos todos de los pelos! Yo de verdad os lo digo. Prefiero tener de presidente al tío más incorrecto del mundo. Pero tener una economía sólida. Tener los salarios creciendo. Tener el paro mínimos históricos. Wall Street en números históricos. A tener un tío súper correcto e inepto. ¿Por qué? Porque las palabras bonitas, la corrección política y el buenismo no te van a dar de comer. La economía sí. Preocúpate por lo que realmente importa. La situación económica. Los salarios. El paro. Cómo está la situación económica. El crecimiento económico. De verdad os lo digo. Por mí como si tengo un presidente que se mea encima. Mientras tenga una buena situación económica y una buena gestión del país, a la gente le va a ir bien. Porque la gente va a tener dinero y la gente va a poder funcionar. Cuando la economía va bien, el resto le sigue. Porque es así, señores. A mí ponerle faldas a los semáforos no me da de comer. Ni a mi gente. Ni a mi país. No me da de comer. Lo que me da de comer es una buena situación económica. Eso, para vosotros. Fijaos, esto es justo lo que os planteaba, yo lo tiré en el directo, sobre el tema de las salidas profesionales en España. Que os comentaba que la realidad es bastante negra. Que casi todo el mundo quiere salir de la carrera y trabajar en Apple, trabajar en Samsung, trabajar en Google. Pero, señores, estamos en España. Claro, todo el mundo, oh, Dios mío, ¿cómo voy a ir yo a una empresa de hacer corcho? O yo qué sé, o cualquier otra, ¿no? Yo tengo que ir a Apple, o tengo que ir a Samsung, o tengo que estar aquí en una empresa guay, por Dios. ¿Cómo voy a ir yo a una empresa de azulejos? Tú puedes tener todas las carreras que quieras, todos los másters que quieras. Pero seamos realistas. ¿En qué se crea empleo en este país? Esto es lo que os comentaba el otro día, que hay mucha gente que se va a pegar una hostia de realidad bastante grande cuando salga al mercado laboral. Porque tú te puedes haber preparado de puta madre, tener, lo que os digo, una carrera, un máster, todo lo que quieras. Pero luego otra cosa es que el mercado laboral y el modelo productivo tenga trabajo para ti. Sí, aquí en España pues tenemos algunas empresas guays, pero la gran mayoría de empresas no son empresas guays. No te vas a ir a Google, no vas a ir a Microsoft, y están todos los chavalillos en la universidad. Oh, Dios mío, sí, 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 yo es que quiero salir y voy a estar de directivo en Apple. Es una verdad que duele, pero es así, va a haber mucha gente que pueden ser unos grandísimos profesionales, pero les va a tocar salir fuera. ¿Por qué? Porque el modelo productivo de este país no te puede dar trabajo. No tenemos las empresas, no tenemos las infraestructuras, no tenemos esa industria que tú buscas. Y de verdad, yo no me cansaré de decirlo, si la economía va bien, es que el resto le acompaña. Lo que no puedes intentar es que el resto vaya bien si la economía no va bien, eso nunca funciona. Nunca, jamás, es imposible que funcione. Esto es como una rueda, en el momento que empieza a girar la economía, todo, todo se va retroalimentando y todo empieza a funcionar, señores. Porque la gente tiene trabajo, la gente tiene dinero, la gente consume, los negocios ganan dinero, se suben salarios, es una rueda. Y cuando esa rueda empieza a girar, ese flujo circular de la renta, el Estado obtiene una buena recaudación del sector privado que no está ahogado. Y esto permite un estado del bienestar, tener una sanidad de calidad, una educación de calidad, unas prestaciones públicas de calidad. Porque esto parece que a la gente se le olvida y esa economía básica, señores, primero de bachillerato o cuarto de la ESO. ¿De dónde surge el estado del bienestar? Del sector privado, señores. El Estado no es Dios. El Estado funciona porque funciona el sector privado. Es que de verdad, hay algunos que creen que el Estado es Dios, un ser omnipotente, capaz de dominarlos a todos con el anillo. O sea, realmente lo que tiene el Estado lo tiene por el sector privado, es así. Es el dinero de los contribuyentes. Al final, en mi opinión, el Estado no debe ser más que un mero administrador. No metas la mano donde no debes. No, que siempre la cagas, tío. Donde no sea 100% necesario, no metas la mano. No la metas. Que si regulaciones, burocracia, siempre dificultan el transcurso natural del mercado. Ojo, tampoco estoy siendo aquí un testigo de la bondad del libre mercado. Porque sí es verdad que también se pueden generar problemas con el libre mercado absoluto. Pero no metas la mano en cosas que no sean 100% necesarias. Porque muchas veces el Estado quiere regularlo absolutamente todo y sacar tajada de todo. ¿Qué pasa? Que con tantas regulaciones, tanta burocracia, se dificulta la creación de empleo. Se dificulta la entrada en el mercado laboral de muchas personas. Y esto, al final, está perjudicando a todo el mundo. O sea, sí, en España tenemos mucha burocracia. Nos encanta la puta burocracia. Yo la odio, la odio. Bueno, dices este tipo de cosas y ya te vienen los típicos de... ¡Ah, neoliberal! No sé qué. Eso en cierto modo es gracioso. Porque luego dentro de los propios liberales, del cuadrante liberal, igual para algunos no eres liberal. Porque claro, tú dile a Juan Ramón Rayo que yo soy liberal. Dirá que soy un tibio socialdemócrata. Claro, dile tú ahora, Huerta de Soto, anarcocapitalista, que Rayo es liberal. Y dirá, no, es un tibio socialdemócrata. Es que todo es cuestión de percepción aquí, ¿no? Al final en todo esto es cuestión de matices y no es cuestión de blanco o negro. Hay muchas escalas de grises. Tú puedes ser liberal y creer un poco en el intervencionismo. O ser socialista y creer un poco en el libre mercado. Hay muchos matices. Porque os digo una cosa. No existe un modelo económico, digamos, que perfecto para cualquier país. Depende absolutamente del contexto y del entorno y del país en el que esté. Lo que puede funcionar en uno no tiene por qué funciona en otro. Más que en cierto modo también dependes mucho de la psicología de la gente. Esto lo comentaba bastante Richard Toller y por eso se llevó un premio Nobel de Economía. De que hay modelos económicos que fallan por eso, por la psicología de la gente. Al final crees que sobre el papel funciona, pero luego no funciona. ¿Por qué? Porque dentro de tu modelo económico, digamos, que esperas una respuesta de la gente, racional, lógica, pero la gente no siempre racional o lógica. A lo mejor por factores externos, o a lo mejor del entorno, la prensa, el miedo generalizado que hay, puede fallar. Y que no respondan como tú quieras. Y que no respondan como tú quieras.